¿Te das cuenta que cada vez Daniel está que se esmera más bien en sus notas, ¿no? Ah, se está tirando, Daniel. Está esmerando. Muy bien, hermanito. Lo que no sabe es que esa toma no va a salir, ¿no es cierto? Bueno, ya lo dijiste, tú eres el malo de la película. Yo lo iba a decir, pero voy a decir Rosa. Rosa, seguimos con el tema de salud, que es importantísimo. Alguna vez escuché, yo recuerdo mucho cuando estaba en colegio y abordaron ese tema y había un poco de reservo en los padres, ¿no? De que las hijas, las niñas sean vacunadas. De repente un poco desconocíamos el porqué. Pero es importantísimo saber de que esta acción se tiene que ejecutar sí o sí. Exacto, eso es lo que nos piden nuestros amigos de la gerencia de salud, que por favor indiquemos a los padres de familia que en sí, sin su autorización no se puede realizar la vacunación a las niñas, ¿no? Y lo que pasa es que no pueden quejarse quizá que no hay información porque todos los centros médicos de la región cuentan con la información sobre las vacunas que van a recibir sus niñas. Sí, exactamente. Se trata del papiloma humano, o sea, contra el papiloma humano, que si se aplica a una temprana edad, a la edad adecuada, sus niñas más adelante no van a poder tener ese problema. Ojo que somos los hombres los que contagiamos a las mujeres. También, también. Sí, mira qué interesante conocer un poco más, qué importante también conocer eso. Así que veamos esta nota preparada para saber un poco más de estas acciones médicas. El gobierno regional preocupado por la población lambayecana, a través de la Gerencia Regional de Salud, tiene disposición un programa de vacunación para la protección contra la infección del virus del papiloma humano y así reducir el porcentaje en casos de cáncer de cuello uterino. En el presente año se iniciaron las vacunaciones el pasado 17 de abril. Previa autorización de los padres de familia, el proceso es bastante fácil. Escuchemos. Llegamos, hacemos las coordinaciones respectivas primero con el jefe inmediato, en este caso con la directora de la institución educativa, luego coordinamos una fecha para que estén los padres y poder venir a capacitarlos sobre esta vacuna. También están allí a veces los niños también por la escuela de padres y luego se queda con ellos, tanto padres y directora, para una fecha, para venir acá a realizar la vacunación. Se hace la sensibilización con reuniones de padres de familia, del cual un profesional de enfermería es aquel que va a educar sobre los beneficios, en este caso de la vacuna y del cáncer que protege. Si hablamos exactamente del cáncer, pues para que tengan las madres de familia, los padres de familia, los que estén apoderados de las niñas de quinto, por favor, saber que el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix, el cáncer de vulva, el cáncer incluso en los varones, el cáncer de pene, verrugas, son protegidos con una vacuna. Se dice que en el Perú, por ejemplo, hay estudios que demuestran que ya el 20% de peruanos y peruanas ya tienen cáncer y este virus a partir de los 18 años. Entonces es por eso que queremos prevenir con esta vacuna. Queremos la prevención de esta vacuna porque no solamente va a ayudarle a ese adolescente, a que no se enferme, sino que va a tener un mejor estilo de vida. Esta vez el personal de salud llegó hasta el colegio primario en José Leonardo Ortiz para la vacunación de la primera y segunda dosis respectivamente. Para este año la aceptación es mucho mejor que el año pasado. Ahora ya los padres están enterados un poco más de lo que es esta vacuna porque también a veces corrían un poco de rumores diferentes, pero ahora hemos tratado de romper esos esquemas. Son dos dosis ahora, en el esquema actual son dos dosis, la primera, el primer contacto y luego a los seis meses de la primera vacunación. El cáncer de útero es la primera causa de muerte en las mujeres peruanas y en el Perú hay más de 5.400 casos nuevos por año. Previene el cáncer del cuello uterino. Hoy día fue mi primera dosis, pero después de seis meses va a ser mi segunda dosis. Un papel muy importante también cumplen los directores de las instituciones educativas, pues ellos facilitan los ambientes para las charlas informativas con los padres de familia. Bueno, siempre nuestra preocupación de nosotros es la prevención. Coordinamos con el centro de salud siempre. Desde el año pasado están viniendo a realizar esta vacuna del papiloma humano porque se entiende que es una vacuna muy importante. Es mejor prevenir que lamentar. Nosotros tenemos con el doctor padre de familia reuniones muy cordiales. Una vez que vienen las enfermeras de la posta, se les manda la documentación para que den la autorización a Junta a su DNI, coordinamos la fecha y realizamos esta vacuna. Educación y salud siempre deben estar unidos por el bien de la salud de la comunidad. Especialmente se sabe que el papiloma humano está dentro de una de las primeras causas de la mortalidad, de la morbilidad y la mortalidad infantil. Si nosotros comenzamos a prevenir, no va a pasar en los años sucesivos, no vamos a tener mujeres con cáncer al útero. Es importante indicar a los padres de familia que sin su consentimiento no se puede realizar la vacunación a sus niñas. Información sobre el virus del papiloma humano y el programa de vacunaciones pueden encontrarla en cualquier centro médico de la región. Está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna que no tiene ni preservantes, no tiene antibióticos, no tiene mercurio. Entonces, generalmente no tiene efectos adversos, ¿no? A diferencia de repente de los niños, ¿no? Esta vacuna, la reacción es a nivel local, de repente un enrojecimiento a nivel de la zona de la inyección o dolor.